¿Tú al canal? Está cabrón, juega en MyTacoGrab.29, me decí tu... No lo puedo creer, güey. No lo puedo creer, pero me da gusto, güey. Me da gusto que un equipo que viene por el Open Qualifier, que realmente no es como que... Vaya, no son considerados como Tier 1. Y venga y te rompa tu madre bien duro, güey. ¡Hala, verga, güey! Traumante. Pero bueno, ojalá tener unas vacaciones como Reven de seis meses, cabrón. ¡Qué chingón! ¡Qué perrón, güey! Se pueden ir con los de Cruelty a Cancún si quieren, güey. Seis meses se mamaron. Ni pedo. Pero así es esto. Debería haber más torneos, güey. Siento que es muy poca competencia, la verdad, de esta madre, güey. Viste que han aprendido a la raza de MC por las votaciones de MOB. Se está poniendo bueno. Pues como siempre, güey. Pero es una mamada que nomás saquen esas actualizaciones tampiteras todos los años y que pongan a la raza a pelearse y así. O sea, ¿qué te cuesta? Mételos todos, güey. ¿No? Mucha mamada. En fin. ¿Qué tan terror es tu terror? Te digo porque tengo unos videos de pactos bien densos. El Delta ya se los aventó y estuvo feo el stream. Te los puedo pasar si gustas. No, gracias, mi amor. Vamos a jugar. Vamos a darle. Y aquí va un cero tacos, papi. Y aparte van a decir, ya los vimos con el profe. Ya los vimos. Está sonando la alarma, no me digas. Oye, estos pinches juegos, ¿qué les hacen a los pinches? Date. ¿Por qué los ponen así con toda la pinche sensibilidad a todo lo que da, güey? Gráficos. Calidad de gráficos. Como que very low, güey. A ver, ultra la chingada, sin B-Sync. Esto me lo quitamos, ¿no? ¡Vámonos! Ya nomás, ¿eh? Ya nomás el gráfico, papi. Que continuar, güey. Vea, si yo fuera... ¿Quién soy? Nomás, soy una niña, güey. ¿Quién soy, güey? Está muy facha su facha. Esta... Ah, es la... Oh, perdón, perdón, güey. Es que este es moderno. Este ya está acá la... Oh, tengo mi alarma acá, güey. Ok, una disculpa, güey. Una disculpa. No mames. Ok, son las siete y media. Tienes mensajes nuevos. Nice. Azúcar. ¿Quién putas es azúcar? En la nevera te dejé un estofado de carnes y papas para que lo calientes. Ok, gracias. Ahí contestó con la mente, mi amor. No, ni en China, 2011. No, no se sabe, mi abuelito. No, no más. Yo ya no soy despertador, güey. Pero... Pero pues en estos juegos casi siempre era un puto despertador que estaba al lado de una mesa, güey, ¿no? A ver, nos dejó estofado. O sea, hay que cerrarle por la... Hay que cuidar la... Mira, güey. ¿Ya vieron el estofado? ¿Cómo se ve? ¡Eh! No mames, güey. El plástico del estofado le echaron ganas, mi amor. No seas mamón, güey. Ok, continúe. ¿Qué? No he dicho nada, nomás estoy... Nomás estoy diciendo qué padre está el estofado. Yo no he dicho nada, güey. Ustedes están diciendo todo, ¿eh? ¿Eso se puede prender? ¿Por qué nunca se pueden prender las lámparas de estas cosas? Que cerra el micro, papi, porque dicen que da cáncer. No sé si eso sea cierto. ¿O qué, güey? No, es que ya saben de su juego. No, no, yo no he dicho nada, güey. Ven, cómo... Ah, mira, tele, tele mamalona. Ok, hacer stream. Nah, ¿qué es este setup? Nah, man, no, man. Bueno. Eh, ok. Madre santa, güey. Usar la PC, pues claro. Si no, ¿qué? Qué onda, bichita, ¿cómo estás? Cosas que tienes que hacer antes de hacer el... ¡Ah, tiene mi curso, güey! Nice. Encender el Virtual Me, ¿ok? A la madre. Ok. A la chaval. Transformar. No me canso de ver ese avatar, está súper lindo. Verde, güey. La pura mentira. Ja, 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 ja. Si ya tienes inscriptores y vives aquí, te estás mamando. Mira, güey. Este es este Corsair. Mira, el microfonito. Ese que será como que el Razer, ¿no? Mira, tarjeta de video mamalona. Ok, preparar el juego. Ok, preparando el juego. ¿En qué es este juego? No hay... Es que en este juego no hay checkpoint. Ok. Es imposible. Ay, acaba de llegar un pinche. Y puedes mover la ventana, ¿no? Ok. Espérate. Y... Y de ahí, ¿qué, güey? Danger. Health. ¿Qué es esta mamada? ¿Y de ahí que el... El stream, güey? Hola, raza. ¿Cómo están? Ah. Qué apiado, racita. Oye, acaba de llegar un pinche. MGL, Navagra, su 29 de mesitos. ¿Cómo están, mi amor? ¿Una cremita para las manos? Ah, su madre. ¿Qué pedo con las manos, güey? Ok, chicos. Hoy voy a terminar. Views 12. Ok. Tenemos que esperar, güey. Vamos a darlo. Vamos a dar lo mejor de nosotros hoy también. Vea, ¿cuánto le pagarán al güey de Google, cabrón, para traducir estas madres? Controles. Ah, solo nos falta llevar esas dos tarjetas que tenemos. Espero poder terminar al fin este juego. Bueno, la bonita, gente. Faltan dos. Eh, banen. Banen a esa, por favor. Banenla, güey. Está espoileando, güey. El pinche juego, güey. El cacu. Wow, ya casi. ¿Qué es esta mamada, güey? ¿Ojo? ¿Quién tradujo esta madre, güey? Ah, gracias que puedes correr, güey. Bendiciones para ti, mi amor. El chat, güey. Mira cómo suben esos viewers, eh. Directo a jugar y la plática previa no le sabe. Es lo que yo digo, güey. No le sabe a esta mujer al stream. No, la mayoría empieza jugando, güey. Es más, hay gente que ya sí ya tiene el juego abierto y ya. Ay, chinguen a su madre. Hoy vamos a jugar así bien YOLO, güey. Ay, acaba de llegar un pinche billetudo al canal. No mames, ¿qué es eso, güey? Gente, corre. Estoy corriendo. Oh, no. Si te atrapan ahora sería un problema. Eh, no, güey. Ya no estoy viendo. Este chat no es real, güey. Yo no estoy viendo acá. ¿Qué? Tú puedes, bonita. Ah, no, va a ir. Estas son tarjetas, ¿no? No. Qué miedo, ni modo. Recién llegué. Ya se terminó. Esto se desanima bastante. Oh, no, chicos. Me morí otra vez. Y tengo que empezar de nuevo. Es que sin checkpoint es muy difícil. No le sabe, gente. Al Sekiro. Creo que no soy buena en ese juego. ¿Me pueden recomendar uno, chicos? ¿Me pueden recomendar uno, mi amor? No le sabe. ¿Será que hay algo más? Si quieres te puedo recomendar un juego. Oye, acaba de llegar un pinche link al canal. Gracias por el link. Nah, esta... Nadie hace eso, güey. O sí. Así tal cual. Pinche link bien fallucote. Juego de terror solamente disponible para la hermosa Sandra Nina. Cada vez que hace stream se actualizará el juego. Espero que lo disfrutes. Ah, mi compadre, el Megasimp. No, mames. Vamos a ver. Oh, es un sitio web de New Games. Es la página que siempre uso. En vez de la capa roja, voy a jugar este juego. No, amiga. No, mames. No, yo... Es una pendejada, güey. Acaba de llegar un pinche billetudo al canal, papi. No, mami. Así le hicieron al tartaja, güey. A la alfalta, güey. No, a la alfalta lo buscó, güey. Ni siquiera le mandaron al cara de reta. Y luego... Uy, no. Nos bajaron los viewers. Uy, no. No. Aquí vamos a jugar, gente. ¿Dónde está? ¿Dónde está el...? Vamos a jugar Minecraft. Una serie. Una serie de Minecraft ahora. Un nuevo juego fue instalado. La instalación fue completada. Ok. Uy, acaba de llegar un pinche billetudo al canal, papi. Puedes salir. Vea la puerta. No, mames. Se mueve. Este pedo se mueve como el pinche doom, güey. Cuatro. Pero el doom del uno, güey. Cuatro. O sea, es mamón, güey. Espérame, ¿cómo...? ¿Y cómo riata...? Hay cuatro colores con... Pues ya sé, güey, pero... Ah, la Q es back. Ok, perfecto. Espérame, que este está de la verga de manejar, güey. Ok. El primero es este cuatro verde. Y luego es cinco rojo. Ok. Siete azul. Y... ¿Y qué, gente? No puedo voltear para arriba, güey. Maldito sea, güey. Este... A ver. A lo mejor aquí afuera. Eh... Este... A la verga el otro número. El otro número, güey. Cuidado, bonitachi, mi amor. Cuidado, ya me perdí, cabrón. Ahí está. Ahí está. Ahí está atrás de la puerta, ¿no? Una cosa así. No mames, qué cosa. Gente, no veo el otro número, güey. Madre, qué juego tan difícil, güey. O sea, me falta el naranja, güey. Falta el naranja, güey. Atrás de las bolsas de... Ah, por aquí debe de estar. No. Este... Ay, no, mi amor. Este juego está muy difícil para mí. Recomiéndenme otro. Tres naranja. Ok. Tres, cuatro. Cinco, siete. Ok. Ay. 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 Complicado es esto, güey. Ok. Es este... Cinco... No jala su pinche juego pitero. Ok. Es este... Madre, era... Cinco... Siete... Tres... Cuatro, ¿no? ¡Chí! ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja! Y así son, cabrón. Y así son, güey. Qué realista es este juego, lo logré. Bueno, sí me dio un poco de miedo. Dice que no hay otro nivel. ¿Qué? Mi cara. Qué hermosa. A mí me gusta. Doxiada, mi amor. Doxiadota, güey. Oh, no. Unknown. Sigue jugando el juego que te mandé. O si no, lo lamentarás. Oye, acá llega el chisme. Acá, nada. Ay, no. Mostré mi cara en el stream. Hasta me grabé a ser una persona extraña. Tengo mucho miedo. ¿Qué debería hacer? No te preocupes, mi amor. Azúcar. Dice... Eso es terrible. Ahora mismo estoy ocupada con el trabajo. Pero, ¿qué tal si nos encontramos mañana para hablar al respecto? En este momento, mantén la calma y no pienses mucho en eso. Ok, muchas gracias. En la madre, gente. Lo... No hay nadie. Alejandro, ¿cómo vas? Y nueve mesesitos. Checo volverá más fuerte. O la cagará más fuerte en el siguiente... En la siguiente carrera, güey. A ver si escuchó algo, güey. Pues supongo si dice que mañana... Debería dormir, ¿no? A ver, aquí hay unas cajas. Oye, hasta va a llegar un pinche... No mames, ve. Tiene reflejos en el... Ok, sí le echaron ganas, gente. Bueno. Güey, yo la abrí, ¿verdad? Oh, sí. Bueno, chau, güey. ¡Uy! Regresaré al stream, ¿o qué? No, no puedo streamear. Siempre te apoyo. Maldita sea, Frank. Así me siento, Frank. Frank no anda aquí, pero así me siento con él cerca, güey. Tal cual. Oh, no. Está seguro no se ha detectado ningún virus. 10 de la mañana, supongo. Botar la basura. Uy. 40 grados. ¡Ah, la verga! 40 grados. ¡Ah, su puta madre! Tengo que recoger la basura en la habitación. No mames, 40 grados. Se está asando a la chingada esta mujer, güey. ¿En cuál habitación, mi amor? ¿En la habitación no hay nada? Eh, supongo que en la habitación no hay nada. ¿En la habitación no hay nada? Eh, supongo que en la habitación esta. Yucatán y Tabasco. Y ella con suéter. Tienes razón, güey. Por la... En Mérida hace 25 grados y besa la raza con suéter en la calle, güey. Eso es correcto. No me pueden dejar mentir, mis queridos amigos de Yucatán que andan por acá por el stream. Ustedes no van a dejar mentir. Pero sí es esto. Ey, mis zapatitos, güey. Ok, tengo que bajar, güey, pero... ¡Ah! Ok, una disculpa. No, si... Vamos a ir... ¡Ah, descalza! Ok. ¿Jolín? No mames, güey. ¿Qué harían con 12 grados? Los ves acá con trineos y... Y... Y huskies, güey, jalando. Por Paseo Montejo. ¿Qué pasó, cabrón? ¿Estás esqueando? ¡Ah, la verga este güey! ¡Coto! Una foto, una selfie. ¡Coto! Eso. Ahí este güey, ¿qué? Lo malo es que... El paquetón, güey. Le abro la puerta, señor. ¡Étse! Con confianza, güey. Esto pa' qué es, güey. O sea... O sea... Quiero creer... Que esta madre como que tiene... Tiene que ver con el otro juego. ¿O no? No va. Me estoy mamando. ¿Qué es cachín a todo gas? ¿Qué te imaginas, mi amor? ¿Te imaginas, mi estimado? Espero que sea cachín a todo gas. Nada más y nada menos que lo único el... Ahí este quién es, güey. ¡Qué chica! ¡Qué chica! Tu compadre, el del fentanilo. Ok. ¡Ah! Dale, 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 mi amor. Dale, yo te abro. ¡A la verdad! ¡Qué miedo con ese güey! A ver, vamos a bugearlo, güey. ¡No mames! ¡Qué pedo con ese cabrón! ¡El pipe! ¡El pipe de terror! ¡Sale, es bravo, grasos! ¡32 mesitos! ¡A la verga con la respiración, papi! Hay algunos que ya se les nota, así que están... Que hacen mucho esfuerzo nada más por mover el mouse y el teclado, carnal. Ya andan acá jadeando. Ok. Ya nos tenemos que regresar, güey. Nuestro piscito. Azúcar. Dice... Ya casi llego. Quédate ahí y no salgas, ¿ok? Contéstale, güey. ¡Ay! Acá me decía, Pepe, nada... Pues, decepcionado en la mañana, pero ya de ahí dije, no, pues... Vamos a hacer que este día valga la pena. Chingándole, mi amor. Dándole con todo. ¿Qué es esto, güey? Antivirus. ¡Ja, ja, ja, ja! Nomás tienes... A ver, espérate. Ni entrada de CD tiene esta mamada, güey. ¡Ay! Acaba de llegar un pinche billetudo al canal, papi. Estás mamando, cosa. Bueno, quiero creer que tengo que esperar a... ¡No! Hija de la verga. Ya casi llego. Ya llegué. No hay que checarle, güey. No vaya a ser, güey. No mames. Es la del cartel, güey. No se parece. ¿Holi? Azuka, estoy aquí. ¿Estás bien? ¿No pudiste dormir bien? ¿No te ves bien? Cuéntame después lo que pasa. Vamos a un lugar más tranquilo. Uno, pero ese cacho... ¡Ay, güey! ¡Mirá! ¡Nada, mames, gente! Ahora sí le echaron ganas a los gráficos, ¿eh? ¿Me tengo que formar? ¿No? Bienvenida a la tienda. Ya han decidido qué van a pedir. Café. No mames, helado. Los pinches 40 grados. Eso sería todo. A ver, menú. Un pastel verde, claro, güey. Entonces vaya a recibir solo en la recepción, por favor. Azuka, ¿ya ordenaste? Todavía no me he decidido qué pedir. Espérame mientras termino. Ok, pinche lenta, güey. ¿Ustedes son rápidos para pedir en un lugar o lentísimo, güey? Ahí me caga la gente lenta. Ya es como que ya llego con media pinche hambre y así rápido, güey. Ay, échame esto. Lentísimo, pero no me formo para decidir. Ese es un muy buen punto, cabrón. La raza que se mama la chingada. James, hey, jovencita. Buenas noches. Disculpe la pregunta. ¿Esa que está sentada ahí es tu amiga? ¿Sentada? ¿Sentada? Sí. Qué bueno. Me gusta el café que hacen aquí, pero cuando algo malo está a punto de pasar, se cambia el sabor. Hoy también se averraron mi café. ¿No crees que ese hombre que está sentado... ¿No crees que ese hombre está sentado se ve sospechoso? Realmente se ve muy sospechoso. Aunque Japón sea un país relativamente seguro, no quiere decir que todos tengan buenas intenciones. Tengo el presentimiento que volveremos a vernos en algún momento. Espero que todo salga. La pinche trama se la acaban de sacar de las bolas. ¿Qué onda, pinche stalker? Hombre encapuchado. Te estoy viendo, Frank. Sé que eres tú, güey. Sé que eres tú, Frank. Ah, no, pero esta es bonita. Odín. Sé que eres tú, Odín. Maldita sea. Yo te conozco, Odín. Sé que eres tú, güey. Yosaku. Ah, Hasaku. ¿Por qué no estás ahora? ¿Hay algo que todavía estás ocultando de mí? Cosas que quiero aprender del señor Hasaku. Había muchas cosas más. ¿Por qué? ¿Qué? Mira, creo que si le piden, le pagan, no sé, 500 pesos a un becario por traducir estas madres en español así bien, creo que estaría más chido. Mayumi, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veía. ¿Cómo sigues? No nos vemos desde que graduamos de la escuela, ¿no? Mari, es verdad. Nos separamos desde la universidad. Recuerdo que siempre nos reuníamos mucho en el colegio. Wow, ¿cómo pasa el tiempo? En estos días estoy aprendiendo mucho de mis superiores del trabajo. ¿Qué hay de ti? Yo también me estoy... O sea, espérate. Yo estoy parada de chismosa. ¿Escucharon la conversación de esas dos justo enfrente? Yo también me estoy ofreciendo mucho en mi trabajo. Actualmente hay alguien que me interesa. En donde trabajo, encuentre un chico muy apuesto. Ok, encontré un chico muy apuesto. Y dijo que le gustaba una chica delgada. ¿O en serio? Este, ¿te vas a comer todo eso? Ah, la que quiere estar gorda para no gustarle al güey. Sí, tengo ganas de comer algo dulce. ¿Qué? ¿Y quieres que esa persona te guste como eres ahora? Sí. Quiero convertirme en su mujer ideal. O sea, ¿quiere estar más flaca? Mejor déjalo. Esto y eso es diferente. Claro que no, vas a engordar. Te preocupas demasiado. Dios, así vas a engordar más. Ya deja eso. Cabrón, pinche amiga mala onda que le está diciendo a la otra que es una gorda. Ahí se ponen las radicas a las dos. Salenme aquí en el chat. La neta es que sí. Tengo que ir a recoger mi... Ay, güey, ¿qué pedo con la cara esa? Me estoy a manilo con grasos y siete medicitos. Ahí están los tamales, la verdad. Mira, qué pinche pastel se ve. Cero antojable, güey. Dijiste que mostraste tu rostro por equivocación, pero dime, ¿qué pasó? No, no sé. Eso pasa, chequeaste la PC, tenía virus. No pude encontrar nada. Ya veo. ¿Y qué tal si no te hackearon? ¿Recuerdas que diste ayer en tu stream? Estoy jugando los juegos que un seguidor me mandó, definitivamente es eso. Aunque decías que era tu seguidor, es una persona extraña que no conoces. No descargues cosas que te manden tan fácilmente. Ya deja ese juego, ¿ok? Quisiera dejar de jugar, pero ¿hay algún problema? Después del stream me vino un mensaje diciendo que siguiera jugando. Ya veo con que este es el mensaje raro que me decías. Qué horror. A la madre con ese güey. Qué tétrico, qué pedo en ese güey. Creo que es muy peligroso ignorar este mensaje. Quizás si en el juego mismo no hay ningún problema, debería de seguir jugándolo. Ya es muy tarde decírtelo, pero sacaste de tu nombre Nina y lo reutilizaste en tu nombre de VTuber como Chiranina. ¿En serio no crees que es un poco descuidado? No es algo que puedas hacer algo al respecto, pero... Bueno, pero... Aunque descubra quién eres, no es que sería un gran problema para ti o sí. Pues si es así, no hay ningún problema, ¿no? Tu casa también es autoseguro. Mejor no pensar mucho en estas cosas. Quizás sea cierto, no pienses mucho. Por cierto, ya te separaste de tu novio. ¡Oh, y otro pinche stalker! No mames, que hoy toca el tóxico. ¿Por qué te separaste? Solo era una curiosidad. Solo no era para mí. Ya veo, suele pasar. Si hay algo que quieras contarme, recuerda que siempre puedes contar conmigo. Entonces, vámonos. Me está tomando una foto, güey. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Atrás. No, no es nada. Dios, no me asustes así. Vámonos ya. No ma, el Frank. Está bien, te dejo hasta aquí. Me alegro de conversar mucho contigo. Háblame cuando quieras. Nos vemos. La exorcista. Primero volteé el cuerpo y después la cara. What the fuck? No seas mamón, güey. ¡Oh, la verga! Estoy viendo la cara, señor bolsa. I'm watching you. Eh, no me voltees la pinche jeta. Te estoy viendo, maldito puto stalker de mierda. Oh, mames, güey. ¿Qué pedo con ese güey? No, güey. ¿Este es mi piso, güey? ¿Qué pedo con ese güey? ¡Oh, Dios mío! Ok. 7.30 stream. ¡Fuck, güey! Ajá. Llámese los pasos, ven. Después no necesitan mi curso. Eso es lo que importa, gente. Rápido, de volada, güey. Ahí está de nuevo. Pinche juego pitero. Empezando stream. Hoy voy a seguir jugando el juego que dejamos ayer. Creo que se trata de llevar a la chica sin ser atrapada por el policía, güey. No, mames. Salvar, o sea que es como una princesa. Qué buen ambiente. ¿Hoy no vas a mostrar tu cara? Ja, 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 ja. Y si los veo así, cabrón. Oye, mi amor, ¿y hoy no vas a mostrar tu cara? No, mames, güey. Me va a atrapar el policía, mi bro. Ah, no. Ajá. Que pa' ya no puedo hacer nada. ¿Qué será? Ánimo. Verga, pero pa' No mames. Pa' que jale esta madre tienes que estar... Exactito ahí. Ay. Dale, verga. ¿Qué pedo? ¿Quién es este pinche? A la verga. Cuatro mil vivos. Hola, hola, chaval. Mira, nomás enseñó la cara y... Ahí está, güey. Gracias, güey. Viene haciendo el mongwag el pinche poli, güey. ¿Hola? Arigato. No mames. O sea que tienes que salvar ella. Está muy linda. Eh, no, 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 no. A la verga. Ah, me está siguiendo. Ok. Méteme. Ay, güey, el poli. Ay, acaba de llegar un pinche billetudo al canal. ¿Pero qué hay que hacer, cabrón? Se ve como si fuera una fantasma. Es su amiga. Tiene que llevarla a la puerta. Pues valió ver. Ah, me tenía que esperar entonces, güey. Espérame, mi amor. Ven. Te mato al poli, güey. Entonces tengo que esperarla, supongo. Duda para mi boda. No sé qué tequila dar, maestro. Dobelo, don Julio. El dobel, papi. Ni lo pienses. Sí. Ahí va. Ánimo, bonita. Felicidades. Pasé el mundo. Creo que ya terminó aquí el juego por el momento. Me gustó más esta vez que la anterior por lo dinámico que fue. Mira, todavía sigo siendo vituber, güey. Pues sí, chicos. Aquí terminamos por hoy. ¡A la madre! Y las suscripciones, güey. No las agradecís. No, ya se les subió, gente. Ni las donaciones. Ni los bits. No, hombre, güey. Ni los depósitos directos. Me cansé mucho. Voy a ir a tomar una ducha. ¿Qué? Uh. Pone bueno este pedo. Sí, con ropa. Chingue su madre. Este. Está la ducha, güey. Pues aquí está la ducha. ¿Qué quieres que haga, güey? Pues, ¿qué tendré que hacer primero, güey? 15 minutos de stream. Se basaron en el güero exactamente. ¿Qué? ¿Rayos? Se rompió la llave. ¿Dónde dejé el destornillador? Aquí, mi amor. No, no sé. Aquí no está. Oh, mira. Aquí no puedo esconder, güey. Ok. Hay que... O sea, es mamón, güey. Si tú fueras un destornillador, ¿dónde estarías, güey? Ah, claro, en el clóset tirado. Y con un destornillador vas a abrir una puerta. Se está perdiendo el realismo, gente. ¿Me puedo bañar? Ay, acaba de llegar un pinche billetudo al canal, papá. ¿Será que esa madre estaba mal traducida y realmente dijo, necesito echarme una cagadita? O algo así. No. Chinga, no sé, güey. Checa el clima. Oh. ¿Qué? ¿Qué? Ah, cabrón. ¿Qué pedo con esta tecnología? Ah, la temperatura del agua la cambias ahí. No mames. Así funciona en Japón. No, pues una disculpa, mis queridos japoneses. No mames que así jala. ¿Qué pedo con esta tecnología? A la... ¿Qué putas? Ey. No mames. ¿Por qué está abierto eso, güey? Pero no me he bañado. Ay, acaba de llegar un pinche billetudo. Y estoy en toalla. En bolas. Uh. Decimos, cárcel, ganas 25 medecitos. Ay, acaba de llegar un pinche billetudo. Oye, esa pinche tecnología está muy loca, cabrón. ¿Qué pedo? Yo nunca he ido a Japón, ¿verdad? Y no sigo a las bonitas que van a Japón cada 15 días. Pero eso sí me sorprendió, mi bro. Ay, acaba de llegar un pinche billetudo al canal, papu. Algo tétrico tiene que pasar. Ay, acaba de llegar un pinche billetudo al canal, papu. No mames. Este juez está basado en la vida de Amorano, güey. Ok. Y ya, y todo este desperdicio de agua. O sea, aquí en Monterrey. Se vayan 10 casas con esto ahora, mi amor, que no hay agua. Oh, my God, güey. Tenía mucho miedo y no pude dormir bien. ¿Qué me pasó ayer? No sé de las personas que tienen pesadillas, pero debería de consultar esto con alguien. Pues, ¿qué hora es, güey? No viene la hora, güey. Bueno, fuera se ve de noche todavía, güey. Residencial Chirazú. Soy Miyamoto, la nueva conserje. Me puedes contactar si ocurre cualquier cosa. 0981-2378-45. 0981-2378-45. Me preocupa lo de ella llamar al conserje, claro. Se me llamó a la conserje de la residencia Chías. He escuchado algo al respecto, pero, discúlpame, pero eres de la residencia Chías, ¿verdad? ¿Cuál es tu número de departamento? 705. Señorita nina de 705, ¿verdad? ¿En qué le puedo ayudar? Me gustaría saber el pasado de este departamento. A la madre. Pero, más que nada, con asesinatos y suicidios y ese tipo de cosas, güey. Eso sí debe decirse, güey. Así que debería saber todo al respecto. Pero, si hay algo raro, no será tu imaginación. De cualquier manera, es algo que no tiene nada que ver, pero... Y, además, este es cierto. Por ejemplo, casos de acoso. Y si me encuentro con él, si tiene otro tipo de consulta, puedo escucharte. Puedes montar. Ah, chinga. Si ocurre algo, ¿cómo? No dudes en contactarme. Que tenga buen día. ¡A la madre! ¿Qué, güey? Así eran las conversaciones al inicio cuando trajimos a Nobis. Que nada más hablaba puro portugués, güey. Exactamente así eran las pinches conversaciones. Nadie se entendía un pito, güey. Detalles. Amo al Capone. Nah. ¿Quién se hizo esa pinche cuenta? A veces, mira. A veces, el pinche Edria Madapaca, cara de pito, güey. Cuenta creada el 8 de octubre. Nah, nah, nah. Ahora, ponga su pinche cuenta original. ¿Dónde mamando? ¿Dónde está su pinche cuenta bañada? Ay, está más bonita. Salud, mi hermano. Pero traiga su pinche cuenta. Aquí no queremos ser mamadas. Ok. Continuemos con el stream. Juro que era el pinche Edria. Estaba en personaje Capón. Sí. Ok. Virtual Mii, güey. Transfórmame. Y más o menos así es el Tucán y esa madre. Mano, gracias vos. 17 medecitos, hermano. No era el franco. Y la neta. Ok. Era... Ajá. Juego. Ostre. Vamos a continuar con el juego de ayer. Creo que se trata del mismo. Hoy también vas a salvar a la chica. No vas a mostrar la cara hoy. El caliente que sigue. Hola, soy nuevo. Qué emoción. Muestra tu cara. Este es un mini market. Ánimo. Ok. Ah, la madre. Qué pedo con esto, güey. Ok. Trae prisa a la protagonista, güey. Baja la palanca. Ahora salva a la chica. Verde. ¿Dónde está la pinche chica, mi bro? No mames. Le voy a preguntar al poli y sabe dónde está, güey. Porque se me está mamando, güey. Yo creo que está por acá, ¿no? ¿Dónde está mi comadre? Ok. Aquí está, mira. ¡Ahí está, Reiko! Hola, Reiko. Reiko como nombre. Vine a ayudarte. Se llama Reiko, ¿eh? ¿En serio le pusiste a Reiko? Te está siguiendo. ¿Desde cuándo ya se llama Reiko? A la madre. Bien locos todos, güey. Qué pedo, bro. Vente, bonita. Espérame, que no nos vaya a atrapar el pinche poli. ¿Qué? Paz, perra madre, güey. No me lo escucho. Yo solo quiero transmitir. Seas mamón, güey. Me asusté, ya somos... ¡Eh, el poli, güey! ¡El poli! La televisión se prendió sola. ¿Será que se averió? Quizá mi casa esté embrujada. Es broma. No seas mamón, güey. ¿Qué fue el sonido para la próxima? Sonó como una explosión. ¿Pusiste la tele? Me está dando escalofríos. Lee lo que dice el... Amo a Nina. ¿Ánimo? ¿Pudiste relajarte en la bañera? ¡Ah, huelo, verga! No lo había leído. Verde. ¿Le pusiste a Reiko? Hola, Reiko. Gracias. Todo, Reiko. Te atraparon para la próxima que fue. ¡No mames! Supongo que otra vez te... Ah, no. ¡Oh, esta vez sigue! Hija de la verga. ¿Qué haces, mamón, güey? Espérate, mi amor. Espérate, ¿dónde está la puerta? Allá está, güey. Pero está el pinche poli y nalgas meadas, güey. Amo a Nina. Baja la palanca, abre la puerta y lleva a la mujer. Míralo. El verga que ya jugué el juego mil veces, güey. Y no te quiere dejar jugar, güey, ¿no? El vato que te lo recomienda y ya que lo abres te empieza a decir cómo pasarlo. Ay, ups, ¿quién tiene hambre? Bueno, justo terminamos el juego. Creo que continuamos para la próxima. Espero poder verlos otra vez. Felicidades por completar el juego. Ay, la madre, güey. Esta vieja tiene una solitaria bien grande. Tengo hambre. Me estoy muriendo. ¿Había algo en la nevera? Ey, el control, güey. Oh my God, gente. No hay nada, lo suponía. A ver qué hago. Usar Eats. A ver. Mejor pido un woofer. Si lo pedí, güey. Creo que ya la cagué. ¿Por qué? ¿Qué se escuchó, güey? Oh, el teléfono ahí, güey. Ah, sí, lo pedí. Let's go. A la madre, güey. Soy el woofer. Vea, tiene nombre de cholo, ¿no? ¿Cuándo, vato? Soy el pinche woofer. Hombre de Uger Eats. Hola, soy el woofer. Este, la orden que usted pidió era un tokoyaki, ¿verdad? No, no es lo que yo ordené. Ah, discúlpame. Era pizza, ¿no? No, espérame. Eres la vtuber que mostraste la cara, ¿no? Hoy es un buen día. Siempre te apoyo. Sigue así. Pero y mi pedido. Ah, qué mamona. Yo nunca hago eso, gente. Yo digo, no mames, muchas gracias, güey. ¿Qué onda, güey? Pásale. ¿Quieres una cerveza, güey? Siéntate, güey. Mira, te voy a bajar a Marcelo y Ángela para que los veas que sí existen, güey. Si no quieres una cena, mi esposa te la va a hacer. No te preocupes. A ella le encanta cocinar, güey. Todo el puto tiempo. Wow, qué suerte la mía. Este, también es peligroso abrir la puerta sin la cadena. Ten cuidado para la próxima. Ah, todavía me pendejea. Muy bien. ¿Quién era ese hombre? Pues te dijo que era el buffer. Uy, me estoy muriendo de hambre. Ni modo. Tendré que salir a comprar algo. A mi compadre. ¡Jálale, loco! Echame uno, ¿no? Espérate, ¿es loca? ¿Es loca? Vaya, amiga. ¡Ah, este es el conserje! Eres la señorita Nina, ¿no? ¿Quién eres? Soy Miyamoto. Ah, la conserje de este edificio. Disculpame la pregunta, pero ¿estás viviendo sola? Vivir sola es muy ligroso. Es muy ligroso. Pegriloso. ¿Sabías? ¿No tienes novio? Por el momento, no. Uy, juego sexista. ¿Eso quiere decir que antes había algo? ¿Qué desperdicio? ¿Por qué te separaste? ¿Era una mala pareja? ¿Habían razones para terminar con él? ¡Ah, la mala chismosa! Sí, es muy conserje este pedo. Este, oh, lo siento por molestarte. Era algo privado. Es un placer conocerte. ¡Ah, la de mi comadre! ¡Chismosa de la madre! Continuemos. ¡No mames! ¡Es correcto, gente! ¡Es correcto! ¡Aquí me pelan la verga los juegos! ¿Qué dijeron? No lo voy a buggear, mi amor. Por favor. De esto vivo. ¡No más, se rompió el minchi juego mediocre! Yo creo que... ¡Puta! A ver si no... ¡Verga! Bueno, yo esperaría que no, güey. A ver si no pasó algo y... Y que no triggerió lo que sigue o no sé, güey. Esperemos que no. Dura más del usual. La verdad es que sí, mi hermano. A la madre. Pinche ciudad vacía. ¡Ven! Si faltó protreguerear algo, güey. ¿O no? No me... Ah, no, ahí está. ¡Ah! Es que es para pasar. ¡Oh, la verga! ¡Eh, ahora, madafaka! ¡Eh! ¡O ni chanda los putazos! ¡Bájate, culero! ¡Ay, acaba de llegar un pinche billetudo al ca... Encima, Jottinger, garrafo, dices, medecitos. Yo solo vine a comprar la cena con ese, güey. Madre santa nomás. Solo la cena. Pero hoy tengo mucha hambre y no voy a estar con un producto. Quiero comprar cerveza y bebidas. ¡A chingar! Hola, señor. ¡Hala, madre! ¡Qué pedo con... ¡No, mames! ¡El tío, güey! Disfrazado de mujer. Ahora no puedo conseguir las bebidas. ¡Qué pasó, mi niño! Quédense aquí. Es el lechero. ¿Conocen al lechero, gente? Al Grim, al amigo de Zafiro. No, mames. Así es el lechero. ¡Ah, la mierda! Ok. No sé, güey. Coca-Cola. Tiene que haber sándwich, papi. ¿Dónde la pinche chela, güey? Esto tiene que haber cerveza, ¿no? Ok. Esto también. No, mames. Quiero comer helado. Mira, 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 mira el pinche Stalker. Mira, mira, mira. Te estoy viendo, putita, ¿eh? Te estoy viendo. Cara de nepe, ¿eh? Te reconozco. Te huelo, maldito Stalker de mierda. Te estoy viendo, perro. Después del helado se me antojará algo salado. ¿Qué pasa? Unas papitas, supongo yo, güey. Pero pues ya agarré todo lo que tenía que agarrar. Ah, no, acá. Ella le sabe, güey. La neta. Ah, el chilaquil le sabe, güey. Quisiera algo más. ¿Qué podría comprar? Este... Unas galletas. A la madre, amiga. Vas a acabar pesando 200 kilos. Está bien. Pa' aguantar, gente. Pa' aguantar el maratón de dos horas que va a ser ahorita. No sé nada, güey. Gracias. Ah, la madre, bien locuaz, güey. Riquilla. Hace mucho que no te veo, ¿eh? La riquilla, güey. Por favor, no te vayas. Este es el exnovio. Ah, güey. Tiene cara total de la exnovia stalker, güey. Tengo algo importante que decirte. Bloqueaste mi contacto, ¿no? Por eso vine a verte. Ah, no, es el vato este. Tu amiga está haciendo cosas muy sospechosas. Ya basta, no hay que escuchar nada. No digas eso. No digas eso, bonita. Escúchame un momento. Oigan ustedes qué es lo que pasa. Tengo una foto como prueba. Mándame mensaje. Bueno. ¡Pártale su madre! De una... Supongo que... Trata que está riquilla, güey. Dame otra oportunidad. ¿Y cómo chingado lo desbloqueo, güey? Eh... Enter. Nieve el perro stalker, güey. No. No, Din. Aléjate. Aléjate, Din. ¿Qué? Eh, te estoy viendo. Ah, y se aleja el perro este, güey. Saludos, Favox. ¿Será que me pueda salir del elevador y ver qué hace este güey si se cae del juego? Estaría interesante, güey. Bueno, amigo, te tengo una sorpresa que espero que salga. Si no sale, por ni modo. Así es el juego, ¿verdad? Güey, si te están siguiendo, es como que por qué no le marcas, no sé, a alguien, güey. Oye, güey, me están siguiendo, güey. Oye, con una bolsa. ¿O se va a meter corriendo ese güey? Ah, no. Ok, vamos a aplicar, la gente. Ah, no, güey. Ahora no. No. ¡Hulu, vergo! Hola. No sé, el mamón, ¿y dónde salió este güey? Tiene lentes, güey. Tiene lentes, gente. Frank no tiene lentes, Odín no tiene lentes. No mames. De las escaleras, pues no mames. Pues qué chingón subió, porque no mames. Uy, no se subió, güey. Me está persiguiendo, ya no puedo más. Estoy medio aterrada, tengo miedo. Él sabe dónde vivo, ¿qué hago? El chile me voy a esconder, güey. Ya llegaste a la casa, cerraste la puerta, sí. Además, es una casa de desarrollo automática. ¿Crees que debería llamar a la policía? Por el momento es mejor no hacerlo. No tenemos la evidencia suficiente para la policía actual al respecto. Ya que aunque yo venga, lo único que podría causar es que se ponga agresivo, entendido, tal... ¡Espérate a la verga! Una nota de voz mejor. La vieja sí, güey. Espérate a la verga, pues quiero leer. Ok, ya puedo leer. Juego. Está mamando. Espérate. Ay, tal vez sea bueno consultar con la policía. No, es más peligroso que puedes decir. Ah, dice ya que aunque ellos vengan, lo único que podría causar es que se ponga más agresivo, entendido. Tal vez sería bueno consultarlo con la policía, pero es muy peligroso que salgas de casa. Puedes ir a la comisaría mañana, temprano. Yo creo que es mejor ir personalmente que explicarlo por llamado, ok. Dime qué pasó, quién es, quién es ese hombre, tú lo conoces. Un ex año me voy a entrar a mi casa, eso es horrible. Quisiera ir a tu casa a ayudarte, pero... Ahora mismo estoy muy lejos por mi trabajo y de hecho también mañana voy a estar lejos, así que no podré acompañarte. Mañana tampoco vas a estar bien. Ok, no hay problema, me voy a esforzar. Me preocupa mucho. Me imagino que el desconocido que envió el mensaje es el acosador, debe ir a la comisaría y mostrar eso a la policía. O sea, pero si ya tiene la prueba, podría llamarle ahorita, güey, ¿no? Pero no te presiones, no ten cuidado, manténme informado por si pasa algo bueno informado. Ok, gracias por todo. Vamos a desbloquearlo, estoy segura de mi decisión, sí, güey. Dame otra oportunidad. ¿Está diciendo que mi amiga es sospechosa y mi amiga se estará refiriendo a Zucca? Un momento, ¿se está refiriendo a Zucca? Me desbloqueaste, ven, no arde. Gracias. Respecto a tu amiga Zucca, escuché que mostraste tu cara en stream. ¿Cómo sabes eso? Lo siento, estaba viendo tu stream. Como debe ser, buen stalker. Ah, chito, se grasó cinco mesitos. Aunque no viera tu stream, lo que pasó se hizo muy viral. ¿Te hackearon? No sé qué pasó en realidad, utilicé el antivirus para ver si tenía un problema, pero no hubo ningún problema. O sea, no hubo ningún virus. ¿Pero qué tiene que ver esto con Azucca? Yo creo que quien te está causando esto es Azucca, mira. Oh, ¿qué es esto? Mira, la vieja hablando con el stalker. Es que justo hoy le había hablado con una persona muy sospechosa, yo tampoco quería creer que fuera ella. Pensaba que era tu mejor amiga, pero... ¿Cuándo vi eso? Además, Azucca es la única que tiene acceso a tu casa, ¿no? Aunque no quieras, es muy sospechosa. Yo sé que es muy duro para ti, pero piénsalo un momento, ¿ok? Tiene lógica, güey. La enemiga más grande de una mujer es su mejor amiga. ¡Mal! Azucca, no puede ser, es imposible. Hasta incluyó fotos como evidencia. ¿Debería de bloquearla? No, pero ¿por qué la vas a bloquear, güey? ¿Pero por qué la bloquea, güey? ¡No mames! ¿Qué hice? ¿Estás segura que solo puedes confiar en tu amiguita? ¿Y qué hay de lo que dijo tu exnovio? ¿Está bien que sigas ignorándolo? No hay nadie más en quien puedas confiar, solo puedes confiar en una persona. Si fuese yo buscaría más aliados, aunque no importa cuántas personas estén, tú siempre serás mía, mi amor. ¡Ay, así me hablan a mí! Me siente bien especial. Yo tampoco quería creer que fuera ella, pensaba que era tu mejor amiga, pero cuando vi eso, además Azucca es lo único que tienes que decir. ¡Ah, perdón! Yo sé que es muy duro para ti, pero piénsale un momento. No, pues esto ya, güey, ¿por qué me lo marcaba cuando no leí? Senranina, pobrecita, o sea, la virtual me está hablando a mí. Te abandonó tu mejor amiga, siempre está sola, igual que yo. Y yo estoy aquí entre la oscuridad, ¿no crees que somos iguales? Nadie nos va a venir a ayudar, no nos merecemos tener amigos. ¡A la chaval! En el baño, pero... ¡Voy a la ventana, güey! ¡Voy a la ventana, güey! ¡No seas mamón, güey! ¡Voy a la ventana, güey! ¡Voy a la ventana, güey! ¡Ah, estoy! ¿Dónde estaba el destornillador? ¿No será que tienes que matarlo con el destornillador? ¡Quiero conocerte! ¡Madre! ¡Sí, ven Instagram, diría el Frank. ¡Ánimo! ¡Muere, muere! ¡No mames! ¡Qué horror! ¡Lol! ¡Qué pedo! ¿Qué pasa? Llama al conserje No puedo ¡Madafaca! ¡Oh, la verga! ¡Ah, su madre! ¡El mega destornillador, güey! ¡A la reta! Ok Entonces era al revés, güey Ese güey me quería salvar Fue un sueño ¡Qué bueno! Me asusté mucho Siento que descansé lo suficiente Es cierto, debo ir a la comisaría Ya es tarde Estaba preso a despertarme por la mañana Tengo que consultar Necesito hablar con alguien De la acosadora Antes de que oscurezca Ah, ya estoy cansado ¡No mames, güey! ¡Mi bro! ¡Era un sueño, papi! ¡No mames! ¡Buen Plutwist, eh! Toda psycho la amiga Toda psycho, mi amor ¡No mames, güey! ¡Sí, señor! ¡No, güey! Ya valió verga, gente Pero me dime que no me voy a quedar atorado aquí, güey Por andar haciendo mis mamadas Ah, no ¡Sí puedo salir! Es una señal para que tenga cuidado con Frank Hay varios aquí que uno dice ¡Ay, cabrón, estos güeyes! Afortunadamente estoy alto Y no me llegaría el esperma a mi bigote Eso quiero creer Pero tengo que cuidarme Si me llego a agachar A amarrarme las agujetas O algo por el estilo, güey Vale, opito Ah, llámame Llamó, gente Tenía que salir del otro lado, güey Para ir a la comisaría ¡Ja, ja, ja, ja! Ya valió verga, güey ¡Este! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Rodeale No, creo que se pueda ¡No! ¿Quién puta madre pone una pinche banda ahí, güey? Nada, se mamaron No hay checkpoint No tengo idea, güey Esperaría que sí ¡Ay, acaba de llegar un pinche billetudo al canal, papu! Mira, a lo mejor sí podamos dar toda la... No, vale un pito, güey Este... Este... ¡Upsi! ¡Upsi! ¡Ahí la madre para cruzar, güey! ¿Alguna... ¿Alguna sugerencia? ¿Algo que digan cómo está, güey? No buggear el juego Seguir, ah, hombre Pues es que son las ganas, gente De buggear esta madre O sea, espérate Si la textura... Si la textura está... Hueca A lo mejor y podemos regresar, güey No... ¿Cómo te explico? Que estas texturas sí están bien hechas Pero la de allá no, cabrón No mames, güey Bueno Ah, verga, güey Mis mamadas ¿Y ahora qué hacemos, gente? Sí, es sólida el ala Mientras que el otro no... Bueno, este es Para que los desarrolles de videojuegos aprendan, por favor Ok, a construir sus mamadas Ya saben cómo está el pedo ¿Qué pasó? Pues, me buggeé Es que es la otra amiga, güey Dile que te buggeaste, güey Chingada madre, güey Salir, güey A ver, continuar, güey Ah, mira, mira, mira Espérate, espérate Ok No pasa nada, gente Por eso les digo Fue un sueño Fue un sueño Que bueno, me gusta Me asusté, ¿cierto? A la verga Es tarde A la puta madre El acosador La comisaría Vámonos a la verga A ver otra vez, Neil Ahora sí ya Normal Normal, mi amor Porque si no Luego están llegando tarde Y no sé qué Maldita sea, gente Ya están Han de estar todos en Discord Bien puntuales Esperando, listos Para empezar el Channaman Vámonos Mira aquí, güey En ese salto En ese brinco Es donde te tienes que bajar Exactamente en ese brinco Probablemente puedas llegar A otro lado O sea, espérate ¿Tiene la comisaría a la vuelta Y no viene? No, no ¿En qué puedo ayudarte? Es que quería consultar algo En serio En ese caso Vayamos a un lugar Cómodo para platicar No lo haremos en la comisaría No, no, no ¿No te sentirás más cómodo Hablando fuera de la comisaría? Hay muchas personas Que prefieren eso Vamos al parque Que está cerca de aquí No mames Cada día más pendejas Ya veo A la ver Quizás te hackearon Y además de eso También sufres de acoso Me imagino que fue el acosador Que te hackeó Supongo que es la misma persona Desgraciadamente Si no tienes pruebas No podemos actuar Si ocurren casos de acosador Como este Así que mandame un mensaje Directamente La policía tardará más En llegar si los llamas Yo siempre estoy aquí Cerca en la comisaría Puedo ir ahora mismo Ten, te voy a enseñar Mi número de contacto Llámame cuando quieras Estaré reforzando La patrulla Alrededor del edificio No te preocupes Esfuérzate en tu trabajo Siempre te apoyo No mames Esup Esup, güey Estoy segura de esto Me siento muy insegura Pero pues, ¿qué quieres hacer, mi amor? Qué miedo ¡Hola, verga! ¡Ah, putos! Aún tengo miedo ¿Qué hago? ¿Llamo a Azúcar? No Estoy segura De que no quiero llamarlo Debería pensarlo A ver, pues, llámale, güey Sí, hombre Perdóname por bloquearte Este no puede comprar nada Ya sé que es una movilista De mi parte, pero ¿Puedes venir a mi casa ahora? Es que me siento muy sola Y insegura Necesito compañía Todavía hay tiempo Antes de que empiece mi stream ¡Ah! Y no puedes decir que Que en él Ya Ok Ah, era por eso Que no me respondías A mi mensaje No te preocupes Justo ahora termino de trabajar Y estoy cerca de tu casa Así que voy enseguida ¿Qué no la bloqueaste en el sueño? Tiene razón Número de la raza El agente o de la poli Dice Tengo muchos números de la raza, güey ¿Pero que sea policía, no? Tengo A la madre Esta viene más morena Ah, ¿te fuiste a Cancún, zorra? ¿Me invitaste? Vea, viene bien acá Bien madreada, ¿no? Qué bueno que llegué a tiempo ¿Estás bien? ¿Te acosaron? No, tengo mucho miedo Ya veo ¿Ya fuiste a la policía? Sí, le hablé a la policía Espero te puedan ayudar en algo Siento por haberte bloqueado En serio, no estoy molesta por eso Yo sé que estás muy insegura Y me alegra mucho que confíes en mí Es que vi esta foto De que estabas con un hombre Una foto con un hombre Ah, ese fue el momento Donde se me acercó un hombre raro Para decirme algo Sospechaba que era alguien raro Entonces Él era el acosador Ay, no Intentó decirme algo Pero aunque se me acercó para hablar No pasó nada interesante Intenté irme Pero me insistí en quedarme ahí Yo le pregunté qué desea Y esperé un momento Para que me respondiera algo Pero al final no dijo nada Así que me fui a ese lugar Nunca imaginé Que me había tomado esta foto Siento por dudar De ti no pasa nada No te preocupes Que si me muestras eso Ya no sé En quién creer ¿Qué quieres que haga? ¿Puedo estar contigo? Sí, por favor Ok Iba a decirte que descansarás hoy Pero tampoco Pero tampoco Quiero que pases algo Fuera del stream Quizás sería bueno Que consideraras mudarte ¿Por qué? ¿Por qué me atropellas, güey? Nomás que salga el acusador Y la cuchilla, por favor No Ay, aquí va a estar ella No mames No le había explotado la PSA A esta mujer No voy a decir Juan, el juego que dejamos ayer No mames Es la calle donde vivo Sácate a cagar Oye, oye ¿De qué tratará el stream? Hoy siento molestarte Verga Tienes un momento Vi que no tiene nada en la nevera Así que voy al minimarket A comprar algo ¿Qué? Pero yo quiero que estés aquí No te preocupes El minimarket está cerca aún Pero voy a ir Mientras está haciendo stream Mientras ya me voy No mames, güey Va a aparecer aquí, gente La chaval, güey Nos la vamos a topar aquí, cabrón No puede ser Espera un momento Espérate ¿Qué dicen acá? ¿Qué dicen acá? Espérame ¿Qué emoción? Se ve súper realista Este es el stream de la chica Ay ¿Qué hizo Face Reveal? Yo conozco este lugar Si comes mucha comida Del minimarket Vas a engordar O sea, que hoy también Aparecerá Reiko Espero que hoy también Puedas pasar el mundo ¿Qué pasó, Nina? ¿Tú conoces el lugar? Nina, ¿estás bien? ¿A dónde se dirige? Esto es Esto es No mames No mames No mames, güey No mames Esto está muy... A la verga Ay A la chaval ¿Dónde se dirige? ¿Hay algo? ¿Acaso esto es de terror? ¿Qué habitación tan grande? Ay Acaba de llegar un pinche billetudo Al canal Me siento muy mal Lo siento, chicos Pero voy a dejarlo aquí por hoy ¿Qué pasó, Nina? ¿No estás bien? ¿Te duele el estómago? Que descanses Chingazo, madre No mames ¿Qué va a pasar, güey? Hola, verga Hoy acaba de llegar un pinche billetudo al canal Hoy acaba de llegar un pinche billetudo al canal La bañera, güey El cuarto Nina.mp4 O sea, es un video, güey Hoy acaba de llegar un pinche billetudo al canal Tengo miedo Debo De llamar a alguien Verga Don Serge, policía Hoy acaba de llegar un pinche billetudo al canal A ver ¿Quién era el menos sospechoso, güey? El poli dijo que iba a reforzar Y iba a estar por allí Alex He's grasped por mil bichitos, hermano ¡Uy, perro! ¿Team conserje? ¿Es un team conserje? Ah, chinga No mames La conserje se veía acá bien truco truco Buenas, hola Mi llamó Te conserje de residencia La residencia Ahora mismo estoy en el problema Necesito ayuda Eres Nina, ¿no? Viendo como están Imagino que estás pasando por algo Primero que nada Tranquilízate, por favor Es cerca de tu casa Así que voy a ir al lugar ahora mismo Pero tranquila Y espérate ahí ¿Qué hago? Tendré que esconderme Hasta que llegue la ayuda, güey ¡Ay, acaba de llegar un pinche billetudo al canal! ¡Hijo de su perra madre, güey! ¡Uy, el upnown, güey! ¿Cuántas...? ¿Disfrutaste el juego que hice especialmente para ti, mi amor? ¿Cuántas ganas de ir a verte y conocerte? Espero poder verte hoy Voy a prepararme para irte a buscar Te voy a dar un minuto para que te prepares ¿Qué hago? Debo esconderme antes de que venga por mí, güey ¡Ah, el chile aquí va a encontrar, güey! La neta, la debe de, güey Pero yo creo que aquí no, güey Ok, aquí es neta Debo de protegerme con algo ¿Qué debo hacer? Cierto, debo buscar un arma Tengo que ver qué me servirá como una Gracias, mamón, güey Un arma, güey Un estornillador Let's go ¿Me puedo esconder aquí? Ok, no ¡No mames! Tres Faltan 30 segundos 20 Diez ¿What? ¡No mames! Se venga el perro ¡Esa! Perro ¿Por qué no se ve nada, güey? ¿Por qué no se ve nada, güey? En el baño. Abre el balcón. Verga. Me pequé porque pensé que lo tenía que acuchillar. Esto no es un juego. No sé qué me dijo, güey. Fuck, yo pensé que le tenía que acuchillar. Hecho verga, güey. La conserje. A la verga, los Power Rangers. No mames, ese vato era hasta el del Uber, ¿no? Me alegre que Ricky ya haya llegado. Después del incidente resultó ser que el policía que me estuvo ayudando era el acosador. Parece que tal vez lo destruyó en China diariamente el hombre terminó ilusionándose creyendo que tenía una relación amorosa con ella. Este tipo de comportamiento con personas que he conocido solo digitalmente creyendo tener una cercanía mutua se les llama parasociales. Casos como el mío ocurren frecuentemente y me dijeron que tuviera cuidado para la próxima. Después de que Ricky ya me salvara, me sentí en deuda con él y decidí darle otra oportunidad para estar juntos. Nah, nada más. Imagínate, güey. Para que regresen contigo, mi amor. Tienes que rescatar a tu vieja de un pinche acosador. Nah, sacate a la verga. Riquilla, ¿qué pasa? ¿En qué estás pensando? Bueno, no te culpo. Después de todo lo que yo recientemente, pero ahora tú estás conmigo. ¡Chí! Vamos a vivir juntos para siempre, ¿ok? ¡A la verga! ¡Qué intenso, güey! Bueno. Necesito ir a vaciar el tanque. ¿Qué? Azúcar, Nina. Lo siento si te ofendo con lo que voy a decirte, pero debo contártelo. Tengo algo que debí mostrarte hace mucho tiempo. ¿Puedo? ¿Puedo? No mames. Si tan solo hubiera creído más en Azúcar. El poli era bueno, güey. No mames. Sí, era el exnovio. ¿Moriste? No, no, no. Pero como que agarraron al que no era. O sea, agarraron al que no era y le echaron la culpa al poli y era el exnovio, güey. Bad ending, pues. Bad ending. Bad ending. Bad ending.